Bueno, pues hoy estamos asistiendo a un caso claramente de éxito de la colaboración público-privada. Sunsundegui y Volvo han firmado un contrato que multiplica la producción de esta planta y que garantiza que esta fábrica siga siendo uno de los estándares industriales de la Sacana, una de las mejores noticias que ha recibido esta zona desde los últimos años. La búsqueda de personal, pues desde un principio resultó algo dificultoso y que afrontamos como un reto. Enseguida contamos con colaboración del Gobierno de Navarra, ellos nos han facilitado la captación de personal y lo que hacemos son unas formaciones en torno a 40 o 60 horas especializadas a las operaciones y al proceso productivo de Sunsundegui y que lo que va a permitir es que después de esas 40 o 60 horas, pues en torno a un 60 o un 70% de las personas van a poder integrarse dentro de nuestra plantilla. En los próximos años Sunsundegui tendrá que invertir del orden de 15 millones de euros, además de que consideramos que la formación nos va a costar unos 3 millones de euros. La formación de todo el personal que necesitamos atraer, pero que no solo es atraer, sino formar también. SINCE So we are totally convinced that we will together we will be able to deliver premium coaches with the highest quality standards to very demanding customers in Europe. ¿Qué mejor día como hoy también para anunciar que el próximo año sí que tenemos ya una planificación hecha y también un plan financiero elaborado para llevar a cabo una inversión importante en relación a los accesos y en relación también, por supuesto, a lo que es el conjunto del polígono del que no solamente se va a beneficiar Sosundegui, por supuesto, eso también, otras muchas empresas de este polígono. Y nosotros creemos que es una oportunidad para que esta empresa desarrolle un centro importante en esta zona que se consolide como un centro de carrozado para vehículos no contaminantes en el futuro de la mano de colaboradores o de partners como Volvo.